Si lo que sueño concluye en algo, no te apures, se más me muere, porque es entonces cuando las horas bajan y el día despidió sin son. Y seguimos acá en 678 con el senador Nito Artaza y con el senador Marcelo Fuentes y vamos a ver ahora el informe sobre el debate anoche cuando se aprobaron estas dos leyes en el Senado y después las volvemos a debatir. Acá son imágenes que no se vieron en la televisión, porque se vieron otras pavadas. A ver. El Senado aprobó leyes de pago soberano y abastecimiento. Un debate imposible de ver por televisión. Como mostramos en nuestro informe anterior, lo único que se pudo ver anoche por televisión fue cómo los lobistas de los fondos buitre entraban en acción cada vez que TN les daba la voz de mando en el marco de la persecución de Mañeto al vicepresidente votado por el 54% de la población. Respecto de los debates y argumentos, solo fueron transmitidos por el ninguneado canal Senado TV y solo hasta las 12 de la noche, ya que los cableoperadores cortan la transmisión a esa hora. Voy a hablar de un proyecto que se acaba de presentar. Como el proyecto es un espanto, quiero hacer algunas consideraciones sobre ese proyecto porque si no pareciera que todo nos da lo mismo. El artículo 5 prevé la prórroga de legislación y jurisdicción de Nueva York. Es inconcebible si estamos metidos hasta el Caracú con un conflicto en Nueva York y lo que hace este es ampliar la prórroga de la legislación y de la jurisdicción a Nueva York. que es absolutamente cuestionada por el mundo, el mundo cuestiona hoy lo sucedido en Nueva York. El capítulo segundo, presidente, está escrito por los buitres. Me entiende un segundo. Le han cedido a la computadora, correte un gachito que me siento yo. Y lo escribieron los buitres. El artículo 8 dice, exceptúase a partir del 1 de enero de 2015 los artículos 2 y 4 de la 26.8.86 que impide al Poder Ejecutivo ofrecer mejores condiciones que el canje del 2010. Ofrecer mejores condiciones a los buitres que quieres entrar a los canjes. Es una estafa, presidente, es una burla lo que se está haciendo. Destaco que durante el debate del plenario de las comisiones no hemos recibido una sola propuesta. Nadie tiene propuesta para esto. Nadie, salvo esta, que más vale, si la hubiésemos dejado a Freddy Krueger, sería mejor. ¿Cómo analiza la actitud de la oposición frente a este conflicto con los fondos buitres? Bueno, no, yo di la discusión dentro de mi blog, que ustedes saben, dentro de mi partido. Yo creo que ineludiblemente el radicalismo tiene que estar del lado del interés nacional y no de los fondos especulativos. Perdí la discusión. Bueno, bueno, pero yo perdí la discusión dentro del partido. Nito Artaza decía, bueno, perdí la discusión dentro del partido. ¿Y qué te pasa cuando escuchás eso? Es un fenómeno, Nito. Vamos a ver qué hace Nito. Nito tiene coraje y yo estoy seguro que está dando la discusión. Además, lo que no puede hacer es decir que no se puede votar en contra de los intereses nacionales y después votar en contra de los intereses nacionales. En el diario Página 12 de hoy, el radical Eugenio Nito Artaza votó en contra, cuestionó el fallo del juez Tomás Griesa y afirmó que lo que está en juego es un nuevo paradigma que debe discutirse en los foros internacionales. Sus correligionarios obviaron los cuestionamientos hacia los fondos buitre. Así que yo, señor presidente, acompañando por supuesto al bloque de la Unión Cívica Radical a la cual no nos podemos poner del lado en ningún momento de esos fondos especulativos ni buitre, señor presidente. Nos hubiera gustado y a mí me hubiera gustado personalmente porque vengo haciendo declaraciones públicas permanentemente de haber consensuado porque no es lo mismo que vaya en soledad un ministro o un futuro ministro de Economía a negociar la deuda externa que vaya con la legitimidad política del Congreso de la Nación Argentina. Me hubiera gustado para acompañarla en su totalidad a la ley, señor presidente, porque desde mi punto de vista el fallo del juez Griesa viola y afecta abiertamente el orden público nacional. Se excede de jurisdicciones, no permite y pone en peligro al no permitir que los bonistas puedan cobrar la reestructuración de la deuda. Igual lo entiendo porque nosotros como liberales en el buen sentido de la palabra somos respetuosos de las instituciones y de los partidos políticos. O sea, para nosotros los radicales es muy importante que la democracia se fortalezca con los partidos políticos. Entonces es muy importante de alguna manera darle dinámica a esa discusión cotidiana, a esa discusión de ideas. Lo que pasa es que muchas veces la discusión no se da en términos de ideas, se da en términos de intereses. Y es esto lo que yo creo que está pasando acá. Transforman, como dije, a la gestión económica en un domen, hay que seguirlo. Bueno, nosotros no. Nosotros no somos de esa corriente. A ver, si acá alguien cree que el Ministerio de Economía es un pastor evangélico, nosotros somos de otra iglesia, digamos, somos de otro culto. Como para nosotros esto no es una cuestión de patria o buitres, no es una cuestión de Estado, no es una cuestión de Estado, es una cuestión de gobierno. Senadora Morandini tiene el uso de la palabra. Bueno, tengo que agradecerle al senador Sanz porque él ha sido la prueba de que cuando hay argumentos no hay que descalificar. Si mandaría a sus hijos a un colegio donde el director del colegio está sospechado de abuso. Cuando hay argumentos no hay que descalificar. Esta sentencia es incumplible desde el punto de vista jurídico porque dispararía un efecto de viralización sobre el conjunto de la deuda que andaría rondando en los 250.000 millones. Y no estamos cuidando solamente la marcha del proceso económico de la Argentina de acá a la finalización del mandato de la Presidenta, sino el futuro, el futuro de la Argentina. Estos que dicen alegremente que hay que pagar están totalmente equivocados. La ley de desabastecimiento, que es lo que va a lograr, por eso le llamo así. El secretario de Comercio, este mismo secretario de Comercio con esta ley, nos va a cuidar del capitalismo perverso. Ahora yo digo, ¿quién no cuida de él? Ahora yo digo, ¿quién no cuida de él? Una especie de Moreno ilustrado, y ahí puede estar la perversidad, la ilustración. Porque Moreno es un militante simple, debe ser un buen compañero, pero hace lo que le dice, va y muerde. Tiene otras ideas más extrañas, por lo que veo. Están pensando en esta especie de gestapo autoritario, están pensando en esta especie de gestapo autoritario, donde vamos a ordenarlos. ¿Quién nos cuida de nosotros? La verdad, Presidente, nosotros creemos que esta ley va a venir a tratar de combatir los movimientos oligopólicos o monopolios que se hagan en contra de los usuarios, que sí defienden los usuarios, que dejan afuera las pymes y no le dan facultades discrecionales y exclusivas a nadie, se lo inviste de ningún imperio de nada, porque siguiendo la teoría del control judicial suficiente de los actos administrativos, se prevé un recurso directo en el artículo 13 hasta la Cámara Nacional de Apelación a lo contencioso administrativo. Hubiese sido lindo poder ver este debate. Sintetiza estos dos informes. La lectura elegida por la senadora independiente, Norma Morandini. Tweet de Santiago. Ahí se la ve a Norma Morandini en el medio de la sesión con un recorte del diario Clarín, que habla de la pauta oficial y tiene una foto de 678. Bueno, a ver, senador, usted parecía de acuerdo con la ley, pero votó en contra. ¿Qué pasó? Sí, mire, yo argumenté cuando apareció la ley, ya se hizo pública y nos llegó a las comisiones, yo argumenté en favor y lo hice ayer también. Traté y sigo argumentando en el sentido de que sigo pensando que es una herramienta para el Estado importante para ponerle un límite a este fallo. Desde el punto de vista, me parece y lo reitero, el fallo afecta y viola el orden público nacional, porque ese fallo se puede meter con los fondos. Uy, te puede decidir sobre los fondos o los hold-up, pero no puede decidir sobre la reestructuración de deuda. Y me parece que lo que tenemos que discutir aquí, yo lo dije ayer también en el debate, es el paradigma nuevo que se daría. Hay que discutir en el mundo qué se va a hacer con la quiebra de los países. Me parece que esa es la gran discusión que viene en los foros internacionales para tener una legislación mundial por la cuestión de los países. Porque no es posible que a Argentina se le siga exigiendo seguridad jurídica cuando demostró voluntad de pago. Le pagamos al FMI. Yo en aquel momento, ¿se acuerda, Barón? Yo no estaba de acuerdo, me he presentado penalmente frente al gobierno porque me pareció que no pasó por el Congreso de la Nación. Y esto hay que valorarlo hoy que está pasando por el Congreso de la Nación esta discusión. Tampoco pasó la del pago al Club de París. Me gustaría que pase también por el Congreso. Y en el futuro, que todas las discusiones pasen por el Congreso de la Nación, porque eso es lo que indica la Constitución. Pero voy a esto. La Argentina demostró de pago, se arregló, la voluntad de pago, se arregló con el Repsol, se arregló con el CIAD. Porque es otra de las cuestiones. Los argentinos, cuando tenemos crisis en Latinoamérica, los países no caemos en corralitos, corralones, pobreza, desigualdad. Y resulta que los grandes inversores tienen el CIAD. Es decir, van y cobran siempre. Es decir, tienen como un seguro. Y además, organizado por el Banco Mundial. Entonces, Argentina demostró voluntad de pago. No se puede decir hoy que vamos a estar en default nada más que por el porcentaje de estos fondos especulativos casi fascinerosos, diría yo. Así que yo dije ayer, y lo vuelvo a reiterar, los fondos buitres a la cola. Una vez que hayamos resuelto la cuestión de respetar la reestructuración de 2005, 2010, y salgamos de este corset, los fondos buitres a la cola. La Argentina tiene otras prioridades. Y quiero aclarar algo. El bloque de la Unión Cívica Radical, jamás ninguno de nuestros senadores está del lado de los fondos buitres. Esto quiero aclararlo fundamentalmente. No han acompañado la norma. Y yo, por supuesto, sabiendo que el gobierno tenía mayoría, voté con mi bloque, aún estando en desacuerdo dentro del bloque, porque el radicalismo piensa que el gobierno tiene elementos, ya tiene leyes y tiene además decretos como para tomar las mismas resoluciones que tomaría con la ley. Esta fue la discusión. Y todos los senadores del radicalismo estamos del lado del interés nacional, como yo lo vuelvo a ratificar. Y creo que esta discusión no termina. Esto es una herramienta y no termina. Viene diputados y después viene la negociación. Yo creo, me hubiera gustado que tenga una legitimidad de todo el Congreso de la Nación. Que darle una señal a los fondos buitres, darle una señal al juez de Norteamérica que está excediendo su jurisdicción, que hay un Congreso de la Nación que respalda esta negociación para el Estado, no para el gobierno. Fuentes. Bueno, pero efectivamente el resultado fue diametralmente opuesto. O sea, no solamente no hubo un mensaje claro, sino que además hubo discursos que generan lo cierto, el antecedente legal al cual pueden recurrir los abogados de esos fondos. Entonces creo que media una gran confusión por parte, en este caso, de la oposición, que es la confusión entre el interés nacional y lo que es la expectativa electoral a corto plazo. Creo que en ese marco se da esta... Porque yo estoy convencido que él tiene razón en la medida en que dice que subjetivamente ningún miembro, digamos, del bloque, pero los hechos objetivos, en un momento que hacía, porque si me están diciendo esta es una mera norma de declaración, bueno, no es precisamente tu voluntad declarar que te oponés, ¿qué impedimento tenés para votarla? La argumentación esgrimida para votarla. No fue pobre, fue paupérrima. Es decir, Gerardo Morales, el senador Gerardo Morales, fundamentó de que no era necesaria la norma. O sea, no votamos esto porque no es necesario. Y el senador Sanz manifestó de que no iban a declarar de utilidad de interés público. No votaban porque el artículo primero declara de interés público las negociaciones 2005 y 2010. Y dice que hay sospechas que podría haber actos de corrupción. Ese argumento es equivalente a decir no vamos a declarar de utilidad pública un proyecto de irrigación y abastecimiento de aguas potables, ¿no es cierto?, a 3 millones de argentinos porque tenemos sospechas que hay un contratista. Son dos cosas distintas. El interés público, el interés público, ¿no es cierto?, el interés público no bloquea ni impide ninguna investigación penal de lo que sea. Entonces creo que... Si me permitís, yo quería decirte que el radicalismo acompañó al gobierno en la reestructuración de deuda. Es decir, lo acompañó en toda esta reestructuración lo ha acompañado desde el Congreso de la Nación. No es que nos hemos abierto a decir... Hubo oportunidades en las cuales el radicalismo acompañó. Y además, en el artículo 1 no coincidíamos porque, por lo menos el bloque no lo coincidía, porque evidentemente había hecho ya denuncias ante la CIGEN, a la Auditoría General de la Nación. Y entonces no acompañaba el bloque, el artículo 1. O sea, no acompaña el clave interés público aquellas negociaciones en las cuales ellos en su momento las autorizaron. Esa es una contradicción. Bueno, otras negociaciones. Pero no se puede decir que el radicalismo no acompañó porque acompañamos en la reestructuración. Pero por eso mismo, además, incorporamos. La señora Presidenta, cuando anunció la remisión de este proyecto, anunció algo que creo que a lo mejor más de alguno teme, que se iba a remitir la totalidad de los antecedentes de las renegociaciones de deuda. Canje, megacanje, Plan Brady. Está toda la totalidad de documentación remitida. Entonces, esta comisión bicameral no solo tiene la función de analizar las responsabilidades que caben respecto a esa deuda hacia atrás, se toma una fecha de partida que es, ¿no es cierto?, sino que fundamentalmente también va a acompañar las negociaciones hacia adelante. Entonces, en esto, yo sé que no tengo que extenderme en demasía. Muchas gracias. De nada. Pero en esto es fundamental entender que en el momento, si tomamos una curva, ¿cómo se arranca con la negociación del 2005? Se avanza hasta el 92% del 2010. Entonces, se cancela la deuda con los organismos multilaterales, se le paga el Fondo Monetario, se solucionan los diferendos del CIADI, se negocia la deuda de París, todas deudas no contraídas por este gobierno, en una clara manifestación que la Argentina quiere normalizar sus relaciones con el mundo financiero. Se indemniza, se acuerda la indemnización a Repsol sin desembolsar un billete, bonos a 20 años. ¿Cómo en el momento que está, digamos, el momento de mayor acumulación de normalidad, está ya esto? ¿Por qué está ya esto? Y yo estoy convencido que hay precandidatos presidenciales, estoy convencido que el precandidato Massa, que el precandidato Macri, han acordado ya. ¿Qué es lo que han acordado? Es la caída de la negociación soberana para que venga el Fondo Monetario, como hizo con Grecia, como hizo con Portugal, y diga, ¿cuánto es la totalidad de la deuda argentina de origen? ¿Solo? Bueno, ¿cuánto? ¿400 mil millones de dólares? Acá están, acá están. Fondo Monetario, argentinos, descansen tranquilos, nosotros vamos a pagar. Eso sí, esto es el programa económico para los próximos 60, 70 años, y estas son las condiciones donde ustedes van a explotar las nuevas riquezas hidrocarburíferas de Vaca Muerta, y no solo Vaca Muerta, esto desborda, los esquicios geológicos de esa naturaleza están por toda la Patagonia y por la plataforma marítima. Yo no quiero perder, insisto sobre el tema, daría mucho más tiempo, me gusta tanto hablar de política, y además con Marcelo hablamos mucho y discutimos, pero no perdamos de vista el tema de violar el orden público nacional, porque yo he presentado un proyecto, que seguramente lo vamos a tratar dentro de muy poco, que es que la Corte Suprema de Justicia dé una declaración de certeza si el fallo de Griesa viola el orden público nacional. Hemos pedido a la Presidenta de la Nación que instruya al Procurador del Tesoro para que la Corte se exprese. Ya la Corte tiene una jurisdicción, en el caso de Clárez, ya tiene sentada una jurisdicción, pero yo entiendo que, sobre todo, ahí tenemos una bala de plata para la negociación, porque viola abiertamente el orden público nacional. Entonces, yo creo que esa es la firmeza que tenemos que tener una vez resuelta la cuestión de los primeros reestructurados, así de mostrarle firmeza a estos fondos especulativos. Y me hubiera gustado por eso, me costó mucho no votar ayer la ley, tuve mis discusiones y mis dudas también, pero el gobierno ya tenía la mayoría, ya tenía la mayoría para hacerlo, pero la discusión sigue y esta discusión sí, quiero decirles, que el radicalismo va a estar siempre atento, por lo menos es lo que yo sondeo con los senadores, para ver si encontramos una cuestión que pueda ayudar a culminar bien para el país, porque creo que el país está en dificultades. Ese proyecto de él desnuda esa ficción de que, es decir, dado que a la corte a veces le interesa incursión a la política, acá tiene la oportunidad para hacerlo. Es como decir, no, el departamento de Estado y el fallo de juez Griesa, no, cuando un juez, cuando un juez americano quiso hacer comparecer a Noriega, despacharon 20.000 mariners, destrozaron media ciudad de Panamá, lo capturaron, mataron 2.500 panameños y lo llevaron al tribunal. A ver, Sotra. Sí, primero quería decir que me parece increíble que podríamos debatir sobre argumentos que no pudimos escuchar. Me parece una vergüenza y es un síntoma de lo que es la televisión argentina actual. Incluso no sé por qué no lo pasó la telepública. La verdad. Perdóname, te digo un dato que me acaban de pasar y es que había reclamos porque el Senado TV solo transmite los miércoles y hasta las 12 de la noche. Nada más. Y esto tendría que haber una resolución del AFSCA, por lo menos, de la Autoridad de Aplicación de la Ley que permita que esto se siga discutiendo. Esto es acceso a la información, se está debatiendo algo que es crucial para los ciudadanos, no puede ser. No es culpable Mañeto. Las sesiones tienen que... No, eso es absolutamente, es un precedente que hay que tomar en cuenta y hay que tomar alguna medida para que las cuestiones que son vitales para los ciudadanos de este país se diriman públicamente y que tengamos acceso a esa información. Y por otro lado, bueno, aprovechando que está el senador Artaza, porque nosotros hablamos siempre de la oposición y estaría bueno hoy discriminar un poco porque también hay muchas alianzas, muchos partidos nuevos y la Unión Cívica Radical es una construcción histórica. Entonces, la pérdida de ese partido es una pérdida mucho más grave que la disolución de alguna alianza que tiene cuatro o cinco años de existencia. Yo la verdad, usted lo dijo ayer en su discurso y lo acaba de decir también, de lo que se trataba ayer era de darle legitimidad política al país. Sin embargo, los jefes de su bloque, especialmente el senador Morales, insistían en háganlo solos, ustedes pueden, que eso es quitarle legitimidad política a la iniciativa. También dijo recién que usted dio la discusión en su partido y la perdió. Mi pregunta es, ¿usted está solo en esa discusión o existe alguna corriente? No, no. ¿Hay otros miembros de ese partido que se están dando cuenta de lo que le están haciendo los medios hegemónicos a la Unión Cívica Radical? No, por supuesto. Hay varios diputados, entre ellos Santín, o dirigentes como Moró, ha estado acá Santoro también, y otros, y otros en las provincias también, que entienden que debemos priorizar el interés nacional. Yo creo que el radicalismo también lo hace de alguna manera, el bloque también, ellos entienden que el gobierno tiene elementos, tiene decretos como para hacer lo mismo a través de los decretos y no a través de la ley. En ese sentido, no quiero... Ahora, yo creo firmemente que hay un radicalismo, nosotros el 11 de septiembre vamos a hacer una presentación con Santoro de un espacio también, de un nuevo espacio, radicalismo nacional, popular, como lo es todo el partido, lo es la representación que tenemos, pero bueno, hay veces que nos confundimos un poco, nos confundimos un poco y bueno, pero yo pienso que tengo una esperanza de que vuelva a ser ese partido nacional, popular, progresista, y sobre todo tener estas posiciones nacionales defendidas con la representación que tenemos con toda la fuerza que podamos, y sobre todo cuando tenemos la oportunidad del Congreso de la Nación. Y por eso es que yo digo a veces que tengo algunas coincidencias con el gobierno y creo que hay que construir sobre lo que se ha hecho. También tengo mis grandes discrepancias, pero me parece que en estas cuestiones tenemos que coincidir, es una cuestión de interés nacional. ¿Palma qué dice? Sí, quizás, me voy de la cuestión estrictamente concreta, pero en alusión a lo que decía, o a la situación en la cual se vio Nito ahí, digamos, a ver, ese encuentro tan complicado entre la decisión individual y la relación con el bloque. Digo, en realidad, va para los dos, porque yo creo que no hay ningún manual ahí, pero eso es una pregunta tan vieja como la política, pero, ¿cómo se resuelve esa tensión entre la decisión individual que uno tiene y... No poder dormir en la segunda semana, por lo menos, estoy pensando en eso, porque, bueno, uno, tengo mi pertenencia a mi partido y yo quiero que mi partido, además, pueda ser una alternativa, está dentro de un conglomerado de partidos que pueden ser una alternativa a este gobierno, a un lado progresista y yo espero, bueno, por supuesto que fue difícil tomar... Sobre todo porque, ¿sabes qué? Te llenan de miedo, uno escucha mucho a los economistas y yo siempre digo, los economistas que yo escuchaba hasta acá parecen economistas norteamericanos, no parecen economistas argentinos que están defendiendo el interés nacional y yo lo digo un poco en chiste, muchos economistas, no todos, si fueran inteligentes serían millonarios pero son empleados de los millonarios y entonces a veces... No, en serio, te quiero decir que a veces yo creo que estamos eligiendo a veces un camino, nos preocupa mucho la seguridad jurídica para la Argentina, ¿cuánta más seguridad jurídica nos van a pedir para invertir en la Argentina? Le pagamos al fondo, le pagamos al Curio del París, le pagamos al Repsol y PF, le pagamos al SEAD, le pagamos a los bonistas y por este 1% nada más nos van a seguir invirtiendo, no nos asustemos de eso. Pero digo, disculpe, porque usted toma una decisión en este caso orgánica, dice, bueno, finalmente como el partido apoya esto, yo no estoy de acuerdo pero... Pero fundamentalmente la tomé porque el gobierno tenía la mayoría para aprobar. Claro, si el gobierno no hubiera tenido esta mayoría yo expresé en mi bloque y ahora lo puedo decir pero ya terminó, si el gobierno no hubiera tenido esta mayoría yo seguiría dentro del bloque, soy radical pero hubiera acompañado en general la norma. Si el gobierno no hubiera tenido la mayoría hubiera estado en peligro digamos en una cuestión y creo, sinceramente lo digo de todo corazón, si el gobierno no hubiera tenido dificultades si hubiera tenido dificultades para apoyar esta norma yo estoy seguro que el bloque hubiera tomado otro camino. Yo creo que lo hubiéramos discutido dentro del bloque de otra manera hubiéramos puesto otra cuestión de por medio y hubiéramos acompañado. Me parece que acá hay una cuestión quizá de discusión que yo respeto eso sí quiero decirles fundamentalmente respeto la decisión de mis pares que ninguno desde el presidente del bloque para abajo está del lado de los fondos especulativos estamos del lado del interés nacional pero ellos entienden que está en riesgo el interés general cuando se aprueba una serie de normas como esta. Y por ahí anduvo rondando en el informe de la intervención de Leandro Santoro y que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando acá sobre el valor de los partidos políticos y la disciplina de partido yo me adhiero a eso eso es cualquier cosa que se oponga a eso es la antipolítica. Ahora, la situación de conciencia dentro del partido se enfrenta con límites yo no digo que este tenga que ser el límite o el otro o el de más allá pero yo digo que hay cuestiones de la conciencia política de un no solo de un ciudadano de un dirigente político de un representante político en el que la disciplina de partido pesa pero se va contrapesando con otras cuestiones si yo veo que mi partido se asocia con Macri para ser un gobierno de amplia unidad antikirnerista no es lo mismo que si no se alía me parece que la disciplina de partido es un componente esencial pero hay momentos en la historia militante de cualquier persona que se pregunta ¿este así como es es el partido? No, pero si uno no cree que ese es el partido lo tiene que cambiar desde adentro si lo tenemos que cambiar desde adentro ¿y si no lo podés cambiar desde adentro ¿qué haces? Bueno, si no lo podés cambiar desde adentro te hay que seguir insistiendo el 11 de septiembre yo he tenido que formar otra fuerza porque me escondieron mi ficha y no estaba afiliado tuve que formar otra fuerza pero yo mi pertenencia es el radicalismo me gustaría cambiarlos y en ese camino estamos volver a recuperar aquel radicalismo alfonsinista ese radicalismo es decir y ponernos de acuerdo es decir ¿de qué lado estamos? cuando uno está sentado acá ustedes lo sabemos como senadores o representamos a la gente o a las grandes corporaciones pero las grandes corporaciones son las que tienen los capitales las que tienen los medios las que imponen fíjese cuando ahora viene la discusión de la ley esta de abastecimiento que yo comparto alguna nosotros votamos una en general y las otras no pero los primeros que aparecieron fueron los lobbies de todas las empresas y de todas las cámaras los usuarios que era para defenderlos no tuvieron mucho espacio digamos tenemos que saber al sector más vulnerable es a quienes tenemos que representar a ver a ver cierra el bloque bueno menudo trabajo no a mí la verdad que lo que lo que me impresiona de todo esto es el armado no ya de del debate este en el senado sino el armado mediático que se que se está montando en torno a la deslegitimación directamente de la representación política en la argentina me parece que digamos y orientado básicamente una crítica furibunda hacia el oficialismo si uno mira hoy el editorial de la nación que dice el gobierno de los peores son los peores ineptos y autoritarios entonces si sos inepto y autoritario no tenés legitimidad democrática entonces lo tenés que sacar entonces ese montado ese discurso que se repite con la permanente el permanente acicateo hacia la figura del vicepresidente con González Fraga diciendo bueno yo no descarto nada que la presidenta no termine su mandato con Méndez diciendo esto es el titular de la UIA diciendo esto es la dictadura y es hitleriano digamos ese armado de deslegitimación democrática me parece que es realmente muy riesgoso y a veces me pregunto si parte de la dirigencia política opositora toma conciencia de eso la verdad porque uno no los ve los ve como que son arrastrados en un discurso al cual no salen a confrontarlo y a decir bueno hasta acá paren hasta acá llegué perdón me parece que hay dirigentes que si toman conciencia de esa cuestión que nosotros no debemos montarnos a veces al discurso de grandes corporaciones solamente y seguir construyendo desde abajo una fuerza alternativa al gobierno construyendo sobre lo que se ha hecho me parece que hay dirigentes que si que toman ese camino y que ayer bueno Sanz ayer pone un límite me pareció realmente destacable Julio Cobos la otra vez también lo hizo poniendo un límite a estas cuestiones hablando de límites vamos a hacer un corte después venimos con Cerati por 678 ya venimos